¿Cuál es lo que acaba de hacer de este voto? Candidata, pues preguntarte, ¿cómo estás viendo este tema de estas elecciones del 2021? ¿Cómo se vienen dadas las cosas? Muy buenas tardes a todos, saludos a través de las redes sociales, a quienes el día de hoy nos ven a través de sus diferentes medios. Gracias, amigos, el día de hoy por tu vida. Esta jornada electoral, hasta el momento, transcurre en paz, en calma. Ahora celebro que esto sea una fiesta de la democracia y, sobre todo, que por el bien de las familias de Guajotzingo continúen así durante toda la jornada. Candidata, pues ya llevamos casi prácticamente mediodía. ¿Tienes algún acontecimiento que te hayan dicho, alguna que no esté normal con base a todas las casillas? Por parte de nosotros como partido, pues bueno, solamente incidentes menores, en el sentido de que hubo pequeños retrasos al inicio de la apertura de los horarios de las casillas y más, espero nada que tengamos hasta el momento que reportar o algún incidente mucho mayor. Pues, candidata, por último, ¿cuál es el mensaje, el llamado que le haces a los ciudadanos? Y, por supuesto, pues también a los candidatos. Pues que siga transcurriendo esta jornada de manera tranquila y en paz. Insisto, ¿no? Esto no es por el bien de los partidos, es por el bien de todas las familias de Guajotzingo. Y, pues, que todas las familias salgan a votar, ¿no? Es su derecho y que, sobre todo, se ejerza la democracia en Guajotzingo. Ok. Muchísimas gracias.